Va a intentar la inminente reconciliación Al final termine con un seco Aplastado en la suela de su acusación Aquí les va sin censura Un reporte de ley que ocurrió Un reporte de ley que ocurrió Se me hace difícil el aire sin ti Yo le dije quizá pa' animarla ¿A dónde carajos te fuiste sin ti? Le encendí la hoguera limpia Me miraste y dijiste que bonito carlón Yo como como pendejo Con un globo en la mano Por mi corazón Yo le dije cuídalo en el cuadro Usted es una dada amiga que le pasó Tú dijiste si quieres linaje De hablar con la vieja que te preparó Arrancaste con mil divinares Que hablaban de la mano y de la versión Y yo como pendejo Y yo como pendejo Y yo como pendejo ¡Vamos! Y yo como pendejo Y yo como pendejo Y en mi, en mi állión xandrás, y en cálculos de la fe en distinta y en la luz. Y en mi állión xandrás, y en mi állión xandrás, y en mi állión xandrás. Que me odias con todo el amor de tu vida.